¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enterprise. La elección de la mejor aplicación de finanzas personales depende de tus necesidades y preferencias individuales así como de tus objetivos financieros. A continuación te menciono algunas de las aplicaciones más populares y ampliamente utilizadas. Y desarrollaré un poco cada uno de los puntos mencionados sobre las aplicaciones de finanzas personales. Cada una de estas aplicaciones tiene sus propias características y enfoques únicos para la gestión financiera. 1. Mint. Mint es una aplicación gratuita de Intuit que ofrece un panorama completo de tus finanzas. Puedes conectar tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y cuentas de inversión para realizar un seguimiento de tus gastos, crear presupuestos, recibir alertas y obtener informes detallados. 2. Seguimiento de gastos. 3. Mint es una herramienta altamente eficiente para rastrear tus gastos automáticamente al conectar tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. 4. Categoriza las transacciones, lo que te permite ver en detalle en qué estás gastando tu dinero. 5. Presupuestos personalizados. Puedes establecer presupuestos personalizados para distintas categorías de gastos como alimentos, vivienda y entretenimiento. La aplicación te alertará cuando te acerques o excedas tus límites presupuestados. 6. Alertas y recordatorios. Mint te enviará alertas por correo electrónico o notificaciones móviles para recordarte las fechas de vencimiento de facturas, cargos inusuales en tus cuentas o cualquier otro evento financiero importante. 7. Informes y gráficos. Ofrece informes detallados y gráficos interactivos que muestran tu situación financiera, hábitos de gasto y evolución a lo largo del tiempo, lo que facilita la toma de decisiones informadas. 2. In-App. You need a budget. In-App es una aplicación que se centra en la creación de presupuestos y en asignar cada dólar a una categoría específica. 3. Alienta a los usuarios a planificar sus gastos y ahorros de manera proactiva. 4. Enfoque en presupuestos. 5. In-App se diferencia por su enfoque en la creación y seguimiento de presupuestos. 6. Promueve la idea de que cada dólar que ingreses debe asignarse a una categoría específica, lo que fomenta la responsabilidad financiera. 7. Seguimiento de gastos en tiempo real. La aplicación te permite registrar tus gastos en tiempo real, lo que crea una mayor conciencia sobre tus hábitos de gasto y te ayuda a tomar decisiones financieras más inteligentes. Educación financiera. Además de las herramientas de presupuesto, In-App ofrece recursos educativos y capacitación financiera para ayudarte a comprender y mejorar tus habilidades financieras. 3. Personal Capital. Esta aplicación se enfoca en la inversión y la planificación de tu jubilación. Te permite rastrear tus inversiones y proporciona herramientas de planificación financiera, como calculadoras de jubilación y planificación fiscal. Inversión y planificación de jubilación. Personal Capital es una aplicación adecuada para quienes desean administrar sus inversiones y planificar su jubilación. Proporciona un panorama completo de tus carteras de inversión y activos. Seguimiento de patrimonio neto. Te ayuda a calcular y rastrear tu patrimonio neto total al considerar activos, como inversiones y propiedades, y deudas, como préstamos o hipotecas. Planificación fiscal. La aplicación ofrece consejos y estrategias de planificación fiscal para optimizar tus impuestos y maximizar tus ganancias a largo plazo. 4. PocketWare. PocketWare te ayuda a establecer metas financieras y realizar un seguimiento de tus gastos. Ofrece una vista rápida de tu saldo disponible después de tus gastos mensuales esenciales y te ayuda a evitar gastos excesivos. Vista rápida de saldo disponible. PocketWare proporciona una vista clara y rápida de cuánto dinero tienes disponible después de descontar tus gastos esenciales y los ahorros planificados. Esto ayuda a evitar gastos excesivos. Seguimiento automático de gastos. La aplicación automatiza el seguimiento de tus gastos al conectar tus cuentas financieras, lo que significa que no necesitas hacer un seguimiento manual. Alertas de gastos excesivos. Acorns te notifica cuando te acercas o excedes tus límites presupuestarios en categorías específicas, lo que fomenta la responsabilidad financiera. 5. Acorns. Acorns es una aplicación de inversión que redondea tus compras e invierte el cambio en carteras de inversión diversificadas. Es una forma sencilla de empezar a invertir incluso con pequeñas cantidades de dinero. Inversión automatizada. Acorns es ideal para principiantes en inversión. Redondea tus compras al dólar más cercano y automáticamente invierte el cambio en carteras diversificadas, lo que facilita el ahorro e inversión consistentes. Ahorro fácil. Puedes configurar contribuciones automáticas periódicas para aumentar tus ahorros e inversiones de manera constante sin pensarlo. Portafolios diversificados. Ofrece una variedad de carteras de inversión con diferentes niveles de riesgo, lo que permite a los usuarios personalizar sus estrategias de inversión. Trubill se centra en la gestión de facturas y suscripciones. Ayuda a los usuarios a identificar y cancelar suscripciones no deseadas, así como a optimizar sus gastos recurrentes. Gestión de facturas y suscripciones. Trubill destaja en la gestión de facturas y suscripciones. Ayuda a identificar y cancelar suscripciones no deseadas, lo que puede ahorrarte dinero a lo largo del tiempo. Negociación de facturas. La aplicación puede negociar tasas de interés más bajas en tus tarjetas de crédito y ayudarte a gestionar las facturas de servicios como cable o internet. Visión general de gastos recurrentes. Ofrece una vista general de tus gastos mensuales recurrentes para que puedas tomar decisiones informadas sobre dónde recortar gastos. 7. Clarity Money. Clarity Money es una aplicación de finanzas personales que ofrece herramientas para rastrear gastos, crear presupuestos y ahorrar dinero automáticamente. También te permite negociar facturas y gestionar cuentas. 8. Rastreo de gastos. Clarity Money facilita el seguimiento de tus gastos y la creación de presupuestos. Categoriza automáticamente tus transacciones y proporciona una visión clara de tus hábitos de gasto. Negociación de cuentas. Te ayuda a negociar tasas de interés más bajas en tus tarjetas de crédito y ofrece opciones para consolidar deudas y gestionar cuentas. Análisis de gastos. Proporciona análisis detallados de gastos. Lo que te permite identificar áreas en las que puedes ahorrar y mejorar tus finanzas personales. 8. Walli. Walli es una aplicación de seguimiento de gastos que te permite registrar tus gastos de manera manual o mediante la captura de fotos de recibos. 9. Proporciona análisis detallados de gastos y presupuestos. 10. Seguimiento de gastos. Walli te permite rastrear tus gastos de forma manual o mediante la captura de fotos de recibos. Esto es útil para un seguimiento detallado de tus gastos cotidianos. 10. Presupuestos personalizados. Puedes crear presupuestos personalizados y recibir notificaciones cuando te acerques a tus límites presupuestarios. 11. Seguridad de datos. Wally prioriza la seguridad de los datos del usuario, lo que garantiza que tus informaciones financieras estén protegidas. 12. La elección de la mejor aplicación dependerá de tus necesidades específicas, como si deseas un seguimiento más detallado de tus inversiones, una aplicación centrada en presupuestos o una que te ayude a reducir gastos innecesarios. 13. Te recomiendo probar algunas de estas aplicaciones para determinar cuál se adapta mejor a tu estilo de vida y objetivos financieros. 14. Además, es importante asegurarse de que la aplicación cumpla con los estándares de seguridad y protección de datos para mantener tus finanzas personales seguras. 15. Recuerda, el camino hacia la libertad financiera comienza con decisiones inteligentes y un control consciente de tus finanzas. 16. Utiliza estas herramientas con sabiduría y traza tu propio camino hacia un futuro financiero sólido. 16. Tú tienes el poder de tomar el control de tu vida financiera hoy mismo. 17. Hasta el próximo vídeo.